Vamos a escuchar la opinión de un especialista que nos puede abrir un poco más los ojos y contarnos, bueno, ¿qué es la economía que se viene? Para eso estamos en línea con Salvador Vitelli, Head of Research de Romano Group. Buenas noches, ¿cómo estás Salvador? Un gusto tenerte aquí en Mix Económico. ¿Qué tal Laura? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, contanos un poquito, ¿cómo estás viendo vos? ¿Qué es la economía que se nos viene después del 19 de noviembre? Porque hoy por hoy está todo estopeado, ¿no? Sí, a ver. Menos los precios. Sí, exactamente. Menos los precios, el resto de la economía, bueno, sigue girando. No, en definitiva, a ver, lo que sucede económicamente va a depender fuertemente de lo que suceda el 19 de noviembre. Son escenarios bien distintos los que se plantean y también hay subescenarios de acuerdo a cómo se desenpuelva cada candidato. Es decir, no es lo mismo un masa de ala kirchnerista, donde su accionar va a ser vinculado al accionar kirchnerista, o bien un masa más bien despojado de esa corriente de pensamiento, llamémosle, que también es su principal accionista. Dentro del movimiento lo mismo con Milley, un Milley ya más moderado por las nuevas participaciones de distintos espacios, o bien un Milley más radical como fue su génesis. Me parece que, de todas maneras, para concluir, el escenario va a ser bastante volátil. Vamos a tener movimientos de precios, sí. Tenemos inflación reprimida aún en distintos segmentos de la economía, sobre todo en sectores muy sensibles, como lo es tarifas, como lo es combustibles, transporte, etcétera, que, bueno, de liberar este descalabro de precios relativos te puede llegar a generar algo más de inflación. Pero bueno, sin duda, el escenario está planteado hasta el 19 de noviembre, de acuerdo a cómo resultan las elecciones, quizás con algún movimiento más brusco en el tipo de cambio, si sale Milley como vencedor, con algo más moderado en el caso de que sea masa. Ahora, vos decías, bueno, hay inflación reprimida en algunos segmentos, tarifas, combustibles. Entonces, ahora, por otro lado, el gobierno hace anuncios como el de hoy, que, bueno, en el que define que aquellos que han salido, digamos, del subsidio en las tarifas, va a tener también una retracción, ¿no?, de lo que venía pagando. O, por ejemplo, el anuncio que hizo masa hoy a la tarde respecto del precio de los biocombustibles y la amenaza, ¿no?, de subir la proporción de biodiesel en la mezcla de los combustibles. Entonces, digamos, ¿cómo ves estos anuncios de masa en medio de, digamos, de lo que se intenta hacer, ¿no?, porque es como que a veces esos anuncios van en contra de lo que se dijo o se hizo hace poco tiempo atrás. Sí, lamentablemente no sería la primera vez en todo nuestro aspecto político que encontremos contradicciones, entre lo que se dice y lo que se hace. Lamentablemente, bueno, hay mucho de eso, sobre todo en el último tiempo, donde el plan Llegar, que rápidamente se convirtió en un plan Aguantar, devino en diferentes situaciones, como el alza inflacionaria, un tipo de cambio atrasado, etc., que fueron completamente contraproducentes y además contradictorios frente a algunos escenarios. Recordemos también que el ministro dijo que antes que devaluarse iba y se terminó devaluando el 14 de agosto un 22%, aumentó el tipo de cambio y eso disparó la inflación aún más y, como te comentaba, hoy tenemos un tipo de cambio mucho más atrasado, tenemos tarifas atrasadas, tenemos transporte atrasado, combustibles atrasados y que eso en algún momento va a corregir por el hecho de que si no corrige por precio, termina ajustando por cantidad, que es un poco lo que vemos, y también con los índices de inversión, donde también los servicios públicos generalmente, donde interviene fuerte el Estado con subsidios y demás, termina siendo deficientes en la prestación. Entonces, es un devenir contraintuitivo entre lo que se dice y lo que se hace, pero que sin duda marca la agenda y sobre todo en este plan que es aguantar hasta el 19 de noviembre a como dé lugar. Ahora, ¿qué puede pasar? También otra de las cosas que blanqueó el ministro ayer en la entrevista que le hizo Luis Majul, fue, bueno, ¿qué iba a pasar después del 15 de noviembre con un tipo de cambio absolutamente pisado, no es cierto? Y, bueno, que va a seguir esto que ya había anunciado, que ya había tuiteado en realidad, porque ahora en los anuncios se hacen todos vía tuit, el secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, de que iba a ir como un crawling peg, ¿no? Ahora, ¿es sostenible eso? ¿Es sostenible esa política de ir ajustando de a poquito el tipo de cambio? Yo creo que el escenario, por lo menos que plantea el mercado y pareciera ser el más razonable, lo establece con un salto discreto. ¿Qué significa esto? De un cambio, llamémosle abrupto, en el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque generalmente estos ritmos de crawling peg, que se le llama, es decir, en aumentos consecutivos y bastante constantes del tipo de cambio, no terminan generando los efectos que deben generar, porque la mayor inflación va alijuando el mayor aumento del tipo de cambio. Entonces, uno termina siempre estando en el mismo nivel. Dicho esto, hay inconsistencia en lo que plantea Massa, de aumentar el tipo de cambio 3 pesos, 3,5 pesos en un día, contra los dichos de Rubinstein, que planteaba ir al 3% mensual. Claro. Entonces, allí ya tenemos una disonancia fuerte, y el mercado de este mañana hará algunas correcciones, sobre todo en el mercado de futuros, donde allí se plantea otro tipo de escenario, con un diciembre, que el viernes cerró, es decir, que el mercado pensaba que el tipo de cambio oficial a finales de diciembre iba a ser 670 pesos. Es decir, que lo que tenemos que esperar es una devaluación, tal vez no en línea con lo de las PASO, o sí. No necesariamente lo que plantea el mercado es lo que luego se da, porque en definitiva esta gestión se ha encargado de demostrar que no lo que se plantea es siempre lo que sea. Pero sí, tenemos que saber que el tipo de cambio oficial está atrasado, no solamente en términos de que el dólar contado con liquidación vale 870, 880 pesos, contra 3.50, sino también en términos reales y en términos de competitividad cambiaria contra otros países. Estamos muy atrasados, estamos muy caros en dólares, en dólares oficiales, y eso hace que en algún momento deba corregir, porque la balanza comercial no va a aguantar este estrés. Tenemos deuda con importadores acumulada en un exceso de 25.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Como el central no le gira los dólares a los importadores, le dice financiate con tu casa matriz, financiate con otra empresa del exterior, pero a mí no me pida los dólares. Y eso es algo inusual, y existe porque en definitiva tenemos un tipo de cambio tan apreciado, tan barato, el oficial, llamémosle, de que hace que sucedan estas cosas. Lo que no ajusta por precio, ajusta por cantidad. Vos hoy publicaste, voy a aprovechar, porque publicaste un cuadro muy interesante con el tema del costo para este Cyber Monday, ¿no? Que se publicita tanto de descuentos. Expliquémosle a la gente realmente cuál es el costo que tiene, o cuál es tu advertencia, después de haber elaborado este muy lindo cuadro que se puede ver en tus redes, ¿no? Sí, así es. Bueno, lo compartí en redes sociales, un poco en el momento en que se está dando ahora el Cyber Monday, donde se habla de cuotas sin interés, descuentos, etcétera, y en una economía inflacionaria es imposible o muy difícil encontrar cuotas sin interés que sean genuinas, es decir, que no tengan un recargo en el precio. ¿Por qué? ¿Por qué? Si algo vale 100 pesos, probablemente me lo ofrezcan a 120 pesos en cuotas sin interés, pero en definitiva, la cuota sin interés la estoy pagando en el mayor precio, ¿se entiende? Entonces, de allí, lo que se plantea es un ejercicio para saber qué tasa estoy pagando. En definitiva, si a mí me aumentan un 40% en tantas cuotas, en X cuotas, me da una tasa anual. Eso uno lo tiene que comparar contra una tasa de un plazo fijo, contra una tasa de inflación, o bien contra la tasa en la que crecen los ingresos particulares. Y a partir de allí, sacar la conclusión propia, decir, me conviene o no me conviene, que en estos momentos tan difíciles que son de tomar esas decisiones, y que la toma de decisiones se vuelve muy rápida, también producto de esta mayor inflación que tenemos. Bueno, en ese sentido, hablaba recién en la introducción de los créditos que se anunciaron la semana pasada, de la ampliación, en realidad, en los montos, tanto para jubilados como para trabajadores. Y si bien puede ser, digamos, tentador tomar un crédito, y más cuando se dice a tasa subsidiada, también es complicado, ¿no? Es una tasa del 50%, pero la tasa, el costo financiero total, debe ser mayor todavía. Sí, sin duda. Uno cuando lo calcula, efectivamente, la tasa le incluye también diferentes costos, como sabe ser sellado, IVA, y algún que otro gasto, la tasa tiende a elevarse bastante. Incluso, por ejemplo, para créditos, para monotributistas, perdón, estaban rondando el 70%, 80%, pero cuando uno lo hacía el ejercicio y lo simulaba, le da una tasa en torno al 170%, por los mayores costos que tenía escondidos, llamémosle. Entonces, es clave al tener que tomar este tipo de decisiones, primero pedir una simulación de ello, y a partir de allí pedir también el costo financiero total, que es el costo que uno va a terminar pagando finalmente. Bueno, vos trabajás en el mercado de granos también, ¿no es así? Sí, correcto. Bien, bueno, también hubo declaraciones de masa respecto de una posibilidad de analizar la baja de retenciones en soja, trigo y maíz. Entonces, ¿qué puede realmente suceder o si realmente se pueden creer estas definiciones? Por otro lado, vamos a decir que el otro candidato, que es Javier Mileit, dijo que la retención no le gusta, que la sacaría, hay que ver también cuáles son los plazos para poder sacarla, ¿no? Que maneja cosas que uno no conoce en detalle, o por lo menos hasta el momento en que él tome la decisión y vea efectivamente los números que le quedan de este gobierno que está terminando, ¿no? Pero, ¿qué posibilidades reales hay de bajar las retenciones sabiendo que hay una cantidad de, digamos, de gastos o de anuncios, ¿no? Como es el tema de ganancias, como es el compra sin IVA, que efectivamente afectan la recaudación y, bueno, retención es muy importante a la hora de recaudar, no se puede bajar eso también. Sí, los derechos de exportación representan en promedio anualmente 2,5 puntos del producto. ¿Qué quiere decir esto, visto en términos que no son tan abstractos? Es de que lo que se recaude es bastante importante, pero siempre lo tenemos que mirar en términos relativos. Todos los anuncios que se han hecho desde las PASO hasta aquí se ha hecho un gasto de también 2,5 puntos del producto en tan solo 3 meses. Entonces, todo debe ser en términos relativos. Pero sin duda es que los derechos de exportación, que se le llaman las retenciones, forman parte dentro de los ingresos tributarios que se tienen bastante importantes. Ahora, toda baja de tributos, el agro lo va a festejar sin dudas. Me parece que es crucial llegar a un esquema donde no haya derechos de exportación. Eso en países normales y civilizados no existe. El castigo a la exportación, justamente lo que se intenta es fomentar las exportaciones, no castigarlas. Y que además se debe ir también a un sistema armónico del tipo de cambio, donde hoy también se le pega al productor con el 50% de brecha. Ahora, volviendo a lo que me comentabas, la intención de bajar los derechos de exportación sin su correlato en la baja del gasto puede llegar a producir, o por lo menos la historia argentina nos demuestra que así fue, una mayor inflación. ¿Por qué? Porque se cubre el bache de los ingresos de los que no entran con emisión. Una emisión que te genera mayor inflación. Entonces, luego sale también la discursiva de, por culpa de haber bajado derechos de exportación, hay más inflación, lo cual tiene su engaño en términos discursivos, pero que en definitiva terminan atentando contra toda la población en general. Sin duda es que es un tema delicado a hablar, y sobre todo a terminar de darlo por hecho e intentar que se lleguen las alícuotas a cero. Me parece que eso va a ser un camino gradual que no va a ser sencillo de andar. No creo, no veo por lo menos en el corto plazo los derechos de exportación llegando a cero, pero sí deberíamos ir a una armonización e incluso una baja gradual de los derechos de exportación, porque atentan contra la actividad productiva y atentan contra el ingreso de divisas que es tan importante para Argentina. Por supuesto. Para terminar, Salvador, comentaste al pasar que mañana podría tener una corrección los dólares futuros. ¿Se podría ver en el resto de los dólares también? A ver, operan de manera distinta por el hecho de cómo juegan las expectativas en uno o en otro. El dólar financiero puede llegar a tener alguna corrección, pero por lo menos no lo asocio a eso, sino más bien a cuestiones de mercado. Me parece que tiene más para comenzar a tener mayor volatilidad, incluso llegar a irse al alza en la medida que nos acerquemos al balotage, más que una corrección contundente. Si uno mira los volúmenes y demás, parecería que a estos niveles el financiero ha encontrado cierto piso, tanto el MEP, el contado con liquidación, e incluso también el informal, que se acopló bastante a los niveles del resto de dólares, y que puede llegar a tener mayor volatilidad en la medida que nos acerquemos al balotage. Tan simple por el hecho de que el dólar ofrece la cobertura que el peso no puede ofrecer. Entonces, en momentos de incertidumbre, donde no sabemos qué rumbo tomará el país a partir del 19 de noviembre, el dólar ofrece esa garantía y ese seguro, que bueno, se puede llegar a pagar caro o barato, lo sabremos el 20 de noviembre. Salvador, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. Gracias a usted por la invitación, que le damos la noche. No, por favor. Salvador Vitelli, Head of Research de Romano Group, aquí en Mix Económico. No te vayas, que seguimos con nosotros.